Maldigo del alto cielo ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera De los andis de la costa Maldigo toda la angosta Y larga faja de tierra También la paz y la guerra Lo franco y lo veleidoso Maldigo lo perfumoso Porque mi anhelo está muerto Maldigo todo lo cierto Y lo falso con lo dudoso ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la primavera Maldigo la primavera Con sus jardines en flor Y del otoño el color Yo lo maldigo de veras Y a la nube pasajera La maldigo tanto y tanto Porque me haces un quebranto Maldigo el invierno entero Con el verano en bus Pero maldigo profano y santo ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la solitaria Figura de la bandera Maldigo cualquier emblema La Venus y la araucaria Y el trino de la canaria Y el cosmos y sus planetas La tierra y todas sus rietas Porque me aqueja un pesar Maldigo del ancho mar Sus puertos y sus caletas ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo luna y paisaje Los valles y los desiertos Maldigo muerto por muerto Y al vivo del rey y al paje Y al ave con su plumaje Yo la maldigo a porfía Las aulas, las sacristías Porque me afligé un dolor Maldigo el vocablo amor Con toda su porquería ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo por fin lo blanco Lo negro con lo amarillo Obispos y monaguillos Ministros y predicantos Yo lo maldigo llorando Lo libre y lo prisionero Lo dulce y lo pendenciero Le pongo mi maldición En griego y en español Por culpa de un traicionero ¿Cuánto será mi dolor? ¿Cuánto será mi dolor? ¿Cuánto será? Cuánto será mi dolor Cuánto será mi dolor Amén